Te presentamos esta hermosa casa que está en Vento Permuta, ubicado en el exclusivo sector de Pinares Alto, Pereira. Tiene un área de 210 metros cuadrados, una cocina integral abierta, sala comedor amplia, un patio muy agradable, cuatro habitaciones muy cómodas y cuatro hermosos baños. Esta casa se encuentra en una de las mejores zonas para vivir de la ciudad. En un conjunto cerrado que ofrece portería, vigilancia las 24 horas, parqueadero de visitantes, jardín, zona barbecue, piscina y muchas comodidades más. Comunícate si deseas permutar o invertir en esta propiedad.